De pequeños soñábamos con ser médicos, cantantes, astronautas, sentíamos el mundo a nuestros pies. Ahora hemos crecido y muchos de esos sueños persisten, nos fijamos metas que esperan a ser cumplidas. Todo depende de ti, levántate, da tus primeros pasos, camina hacia ese objetivo. Atrévete, te empezarás a sentir bien con acciones que poco a poco harán que te acerques más a cumplir ese sueño y procura dar lo mejor de ti. Aunque muchas veces los problemas, la tristeza, angustia, te hace caer. Porque cuando empiezas a hacer bien las cosas, siempre habrá olas que te tratarán de hundir. Pero persiste y sal a flote. Enfócate en lo que más quieres y a dónde quieres llegar. Porque todo sacrificio, esfuerzo y altos y bajos, algún día tendrán su recompensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!